¿La motivación es la experiencia de querer algo o querer evitarlo? Cuando estudiamos cómo nos motivamos para aprender, desarrollarnos y tener éxito, podemos identificar dos fuerzas contrarias, las extrínsecas y las intrínsecas. Por un lado queremos pertenecer, deseamos ser amados y buscamos recibir la atención que creemos merecer. Estamos motivados extrínsecamente por las recompensas para poder progresar socialmente. Por otro lado nos esforzamos por explorar cosas que sean satisfactorias en sí mismas, sin tener en cuenta las recompensas. Estamos motivados intrínsecamente por una curiosidad natural, que seguimos porque nos parece correcta. Las opiniones de los demás no importan. Para entender por qué probablemente necesitemos una buena combinación de ambos, imaginemos a dos niños de cuatro años. Ambos crecen en familias que solo quieren lo mejor para sus hijos, pero tienen puntos de vista completamente opuestos sobre cómo motivarlos para que triunfen. Los padres de Tom creen que todo lo que su hijo necesita es amor. Para no socavar sus intereses intrínsecos, nunca lo elogian ni utilizan recompensas. Finalmente deciden no darle ningún comentario, por temor a que pueda corromper su mente libre. Con el paso de los años, Tom desarrolla una inmensa capacidad de imaginar y pasa la mayor parte del tiempo jugando solo. Al permitirle seguir su pasión, aprende lo que le gusta y lo que no. Pero Tom no aprende lo que los demás esperan y se irrita fácilmente cuando le piden que haga algo de una manera particular. Los padres de Mira creen que su preciosa hija necesita reglas claras sobre lo que es bueno y lo que no. Consideran que es su deber ayudar a Mira a aprender, brindándole comentarios precisos y prácticos sobre todos los aspectos de su joven vida. Mira pasa sus días en clase de preescolar, música y ballet. Con el paso de los años, se vuelve excepcionalmente buena en las cosas que agradan a los adultos que la rodean. Sin embargo, como no hay tiempo para jugar libremente ni para relajarse, no descubre sus propios intereses. Estar sola la aburre. A los 14 años, Tom es independiente y comienza a escribir ciencia ficción. Se da cuenta de que no es como sus amigos y pasa la mayor parte del tiempo en la biblioteca. Cuando comparte sus escritos, los demás no pueden identificarse. A la misma edad, Mira es la mejor de su clase y tiene muchos amigos y admiradores. Sabe lo que se espera de ella y se asegura de cumplir esas expectativas. A veces, la presión se vuelve insoportable, aunque ese es su secreto. Cuando cumple 21 años, Tom tiene una perspectiva única del mundo. Es inteligente, pero no le gusta trabajar por dinero y por eso siempre está en quiebra. Odia la idea de ajustarse a normas convencionales y le molesta si alguien interfiere con su expresión creativa. En este punto, Tom sabe mucho sobre sí mismo, pero no se conecta bien con los demás. Para él, la gente parece seguir las reglas sociales sin cuestionarlas, tal como ovejas. Integrarse en la sociedad se le dificulta a estas alturas y comienza a buscar la utopía. Mira llega a una de las mejores escuelas de medicina, donde se da cuenta de que nunca volverá a ser la mejor de su clase. Una vez que ese lugar parece fuera de su alcance, su motivación cae y se pregunta si la medicina realmente le interesa. Como renunciar no es una opción, decide estudiar una segunda carrera y se postula para presidenta del consejo estudiantil. Pronto, Mira sabrá todo sobre lo que los demás esperan, pero nada sobre lo que le gusta a ella misma. Toda su vida se ha limitado a escuchar, impulsada por circuitos de retroalimentación externos. En este punto, casi ha perdido la capacidad de cuestionar las normas de la sociedad en la que creció. Escuchar nuestro corazón puede decirnos quiénes somos, pero no cómo ser felices entre los demás. Escuchar a los demás puede motivarnos a ser parte de su mundo, pero no nos enseña si ese mundo es el nuestro. Por eso, probablemente sea bueno que los dos vayan juntos. Entonces, podremos aprender lo que queremos y obtener la retroalimentación que necesitamos para mantenernos motivados y explorar nuevos caminos hacia una sociedad mejor. Una gran cantidad de investigaciones muestran que equilibrar las dos fuerzas no es sencillo. Un metaanálisis de 128 estudios examinó los efectos de las recompensas extrínsecas sobre la motivación intrínseca. Si bien la mayoría de las recompensas socavan significativamente nuestro interés intrínseco, la retroalimentación positiva, que es un motivador extrínseco, nos inspira a seguir adelante. En pocas palabras, las palabras honestas de aliento nos hacen avanzar, mientras que el dinero o los regalos socavan nuestro impulso interior. ¿Qué pasa contigo? ¿Escuchas tu corazón o las voces de la sociedad? ¿Y según tu experiencia personal, cuál de los dos forma finalmente tu decisión? Comparte tus pensamientos y consulta la descripción para profundizar en el tema. Súmete a nosotros en patreon.com barra sprouts. Para más información y contenido adicional, visita sproutschools.com.